Nashville, Nashville, Nashville como se llama, Nashville, vamos a ir a Nashville ahora, ¿dónde está aquí? Drangle, Drangle, ¿estás comiendo? Ah, estás en panty, no lo estás viendo, le tiene unos compros de estúpido mi gente, yo no sé. Cuando me hagan los abdominales en Colombia, te imaginas eso, cabrón, 300. Siempre corrompiendo la ley. A mí no me importa tres, carajo, si estamos en Galatas, si estamos al frente de la cárcel federal, cabrón, yo me voy a fumar un fili de barra. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En esta bomba, en Mario. Gente, reportando en vivo desde Atlanta a Georgia, andamos con John Zeta, el único hombre que viaja a Silver, ¿tú me está entendiendo? Ahora míramelo son. Cock blocking, esa es la frase del día, y ese es el premio que hay que darle a todos, todos los promotores, en verdad, ellos estudiaron eso en la Universidad de Puerto Rico, y vinieron para acá y terminaron con la Main Street en Harvard. Nacieron, y hay unos que nacieron. Yo creo que estudiaron los que nacieron. Nato, 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 Nato. Cock blocking, Nato, eso está cabrón. Nato, Nato. Dime pan y puñeta, la Gigi Khan. ¿Estamos activos o no estamos activos con la Gigi? Estamos activos. Biauzi Bird Biauzi Bird Biauzi Bird Biauzi Bird Biauzi Bird El coyote rompiendo el tornador El dibujo Ya lo hace Estos son los trucos que nosotros vamos a usar en el hotel Coge una toalla Vamos a la meter aquí Agua caliente Por lo menos unos 38 grados Fahrenheit Eso es frio Tiene que ser 110 grados 110 grados Fahrenheit 150 grados Y prendemos No sale peste y no te dan multa No sale peste y no te dan multa No sale peste y no te dan multa Hablo cabrón No puedes hablar más alto Yo lo jefe Sopatolapololololololololololololol ¿Eso es mejor? ¿Eso es mejor? Nashville Establish 1779 Esto es un tutorial mas de la guillica Las sandalias de Jesus Christ What's going on? Welcome, this is yours? Oh! Hey! Jesus! Uno, dos, tres Hey! Las sandalias de Jesus Christ En Dubai! En Dubai! En Dubai! Dude, but the Toby again Ok, wait a minute. I'm looking for something I can't believe it's not butter Ok Uno, y dos, tres Ahhhhhh En mi boca Uno Ok, tres Toca de boca. ¡Viva! ¡Aaah! Esa es laial de Jesus Christ, Christ. ¡El tipo tiene 100 rajas en el talón! Sipila pila pilo. Lalelelele. Si. ¿Siti? Si. ¡Ey! ¡Orale! ¡Orale. Dale un tutorial de cómo aprendiste eso. Papi, eso me metí una vida a rayes crack. Probate esas botas, un tutorial de cómo probarte esas botas y caminar con ellas. ¿Es Cantinflora o Cantinflora? Es una buena pregunta. Vamos a buscarla. Sí, un tutorial de cómo se dice. ¿A qué es Cantinflora? Papi, es Cantinflora, cabrón. ¿Cómo diablos Pani? Nos va a decir a nosotros que Pani llegó más que a quinto grado. Papi, es una Cantinflora porque es para explorar Cantinflora. ¡Cantinflora, papá! Ya, yo toda mi vida he dicho Cantinflora. Así no es una vez, tú tienes que hacer la razón. La que tú estás hablando es la que está en Flores. ¡Cantinflora! Hola, saludos, gente. Aquí con los muchachos venimos de Miami. ¿Usted estaba en dónde? ¿En Miami que estás tocando? Sí, en Nashville. ¿En Nashville? Sí, más escala. Pues yo vengo de New Orleans, que estaba con el Wrestling Comp, porque allá estaba celebrándose lo que era Wrestlemania. Sí, allá, pues sí. Y estuvimos por allá filmando autógrafos con la fanaticada y estaban todos los compañeros luchadores de donde quiera. Todo alrededor del mundo. Había gente de un montón de países que vinieron a ver el evento allá, ¿no? Pero nada, aquí me encuentro, mira. Es muy sencillo. A mi manera. O para la calle. ¡Puñeta! ¡Supu! El que estaba en el piso número 3, papi. El paciente de la cámara. No, 3, 9. 3, 9. 3, 9. Ustedes, el paciente. Papi, tú sabes, cuando me estaba yendo, cuando me estaba yendo y que yo estaba en el ascensor, me dijeron, Mara, tú no te puedes ir. Tú eres paciente. Y yo, no, yo no soy paciente. No, no. Japa, que él tenía razón. Había alguien en la cama al lado y mandamos seguridad para allá y te vieron, pero estaba allí arropadito que dijimos que él estaba loco, que tú eras un paciente. No salió en la G todavía, Manolo. Sí, en el número 1. En el número 1 con Benji, salía en el número 1. Segurito la gente de la Gigi Khan. Estamos aquí con Jay-Z grabando el remix de Viajes sin Ver. A matar duro duro. Jay-Z. Jay-Z. Jay-Z, unas palabritas aquí a la cámara. Bueno, Acho, el primero saludo para Gigi Khan. Tú sabes, estamos partiendo. Acho, hoy la cabina va a temblar. Tú sabes, estoy contento por estar aquí. Yo siempre veo este show. Qué les digo, viajando sin ver. Así es el viaje en el que estamos, tú sabes. Un saludito a Pani de la Real. Un saludito a Pani, dímelo Pani. Tú sabes, estamos activos al galete, tú sabes. No, no, no. 83 dólares antes y después. Ok, pero no vamos a decir el nombre de la persona. Pero podemos mirar a la persona que lo rompió. No van a decirla, pero la van a culpar como quieran. Yadre. Wander. ¡Suscríbete! ¡Oh, chisme! ¡Gigi! 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 ¡Gigi Khan, tú sabes! Estamos activos. Viajando sin ver verdaderamente. Mami con Jay-Z en el primer trapero. Siguamos a romper el... ¡Gigi! Gigi Estamos duros puñetas Gracias Ay no Uh Jason Ay no Dímelo papi Mira Este es John Mara John esta aqui al frente tuyo y te voy a entregarlo a ti Al revés Que cara Dios Dios Gigi Mira te voy a ponerte la Gigi Pero puñeta esto esta Ah voy a dejarme la bling bling La Gigi bling bling Esto es lo que tu vas a tener ahora Jason La Gigi Es que esto yo lo voy a usar Esto con esto yo me lo llevo para la escuela aunque me digan que no puedo tener cadena Yo voy con esta Vale metale la Mestra con la cadena Hachu No Te la llamo Mira pa'ca pa'ca Aquí Ya trachu John si mil gracias mi hermano Es cabrón No te lo es parte de la ganka papi LHR papi Mira papi Gigi Mira todo el mundo y Gigi ¿Me entiende? Que no tenga Gigi no esterna ¿Viste? Ré Supo Ya trachu Es que esto no me voy a olvidar de este día Tachu esta cabrón 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 Gracias verdad Y nueva de cualquier día Y nueva que esta brilla marca la mía cabrón Tachu esta cabrón Nessa